Porque vida solo hay una, y por las nuevas vibras, jales mi pam Y no más, no más porque hoy todo está viejo Tocar en la copa al desestrés, hoy del trabajo no hablaré Trae campocanas llorando, ve, que hoy me destrampelo a ribes Hoy el ambiente se mira a mí, el solecito resalta a mí Los problemas ya los descarté, hoy toca pieza y lo haré bien Hoy toca destrotar que la vida saben que es coreta Me siento contento y no quiero broncas, están los que quiero y así soy feliz No importa, jalemos la banda por un par de horas Corre por mi cuenta que belleza sobra Viver el momento y eso será así Y así suena Supón para mis aflores Que fueran nueva vibra, viejo Para la playa pa' disfrutar, tres seres y motos para pasear Con bellas damas que aquí están, la fiesta empieza y no va a parar Hoy toca destrotar que la vida saben que es coreta Me siento contento y no quiero broncas, están los que quiero y así soy feliz No importa, jalemos la banda por un par de horas Corre por mi cuenta que belleza sobra Viver el momento y eso será así Hoy toca viejo Ahí quedamos ¡Suscríbete al canal!